Agotados pero tremendamente aliviados han llegado a Madrid tras más de 11 horas de viaje, 44 de los españoles evacuados de Nepal. Son los primeros que llegan a España en la operación de repatriación organizada por el gobierno tras el terremoto que arrasó el pasado sábado el país. Muchos de ellos afirman que lo que han vivido ha sido un auténtico infierno. Estamos a España, ya hemos llegado. Es un infierno. Hemos vuelto a nacer todos, todos, todos hemos vuelto a nacer. Y gracias al Ministerio de Exteriores, al Consul, la Embajada y todo, estamos vivos. Nos pilló en un séptimo piso en Kathmandú, la torre más alta de Kathmandú. Somos un club de ayuda americano que hay allí, somos socios y estaban los niños jugando, la gente tomando algo. Y ese fue un poquito el peor momento porque teníamos los niños controlados dentro de un recinto pero no a nuestra mano. Entonces un poco fue la incertidumbre en ese momento, que fue de repente, claro. En el avión en el que han llegado españoles residentes en Kathmandú y turistas, también viajaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que ha agradecido a las autoridades indias el trato preferente que ha tenido a España para la evacuación y ha confiado en que finalmente no haya ninguna víctima española. Más preocupación nos causarán cinco personas que están en Anapurna, que ya han sido localizadas, sabemos que están bien. Y yo espero, por lo que me han dicho las autoridades, que no tengamos que lamentar desgracias, porque me contaron que donde ha podido haber víctimas, donde ha habido víctimas, de hecho es en Kathmandú, en que hay edificios de varias alturas, en el resto del país no lo hay. Esta misma tarde llega a Madrid un segundo avión, jetado también por el gobierno, con otros 71 españoles a bordo.